hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bueno el día de hoy les estoy trayendo otro vídeo de la serie de vídeos donde yo les subo cada mes un maquillaje para cada signo zodiacal y bueno el día de hoy este maquillaje se lo dedico a los y las que son a cáncer igual que mi mamá y bueno los colores de cada signo zodiacal que son colores no sé si de la suerte del poder de lo que sea verdad yo los encuentro en la página tarot puntocom y en esa página tarot puntocom dicen que el color los colores de los que son cáncer es el blanco y el el plateado el primer vídeo que subí en este canal fue para los copricornio y si no recuerdo mal ahí les hice un maquillaje con un color gris y café o cosas y creo que sí gris y café y usé realmente un color como plateadito entonces hoy no quise usar un plateado plateado sino que algo con brillo y entonces este plateado en este caso en este vídeo en este maquillaje va a ser el brillito la sombra glitter que utilice que no sé si la alcancen a ver la tengo en las esquinitas de los ojos y obvio utilice un color blanco una sombra blanco y bueno blanca y este y como color plata y blanco bueno son así medio rarunas entre comillas o sea para usar los nomás estos dos colores obvio utilice otros colores como el café por ejemplo no en los ojos y este y bueno le di un poquito de color a mis mejillas y a los labios obvio ustedes pueden usar otros colores en las mejillas en los labios también broncee un poquito la cara para que se vea más veraniega digamos así y pues nada yo realmente pienso que este maquillaje es bastante llevadero hasta para día a día para ir al trabajo y más aún más si no ponen no ponen abrío no ponen a glitter en fin yo espero que les guste yo como siempre quisiera saber quiénes de ustedes son cáncer por favor comenten debajo de este vídeo comparten este videíto en en sus redes sociales suscríbanse a este su vídeo vean otros vídeos anteriores de esta serie y los que obvio les llamen la atención de este su canal les mando muchos besos y abrazos no olviden de suscribirte suscribirte a este su canal y los dejo con él y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!